bienvenida chicas una vez más a su canal en esta ocasión vamos a trabajar en este diseño y pues te invito a que me acompañes a recrearlo bueno en esta ocasión les estoy mostrando los geles de lacquer pro de la marca de evolution y este blanco de pg algo así en tono blanco esos estos esmaltes los vamos estar utilizando para un diseño que vamos a estar recreando aquí en este vídeo y pues espero que les guste mucho este vídeo es como un poquito tribal traen algunos trazos con geles y con los pinceles liner bueno también vamos a estar utilizando este acrílico rojo que es el número 26 de fantasy neos y nuestro pincel número 8 con lisky de frida kahlo pues bueno vamos a comenzar a hacer el vídeo como pueden ver aquí yo ya traigo los tips pegados y una base de acrílico cristalino para proteger mi uña natural aquí vamos a estar empezando a poner el acrílico rojo en toda la superficie de esta uña desde cutícula hacer hacia punta en esta ocasión vamos a empezar desde el área de cutícula y vamos a difuminar ligeramente hacia área de punta recuerden que si se pasan con el acrílico o se les pasa a piel hay que hay que quitarlo rápidamente con nuestro pincel húmedo para que no nos cause el problema de levantamiento y se nos caigan las uñas bueno aquí pusimos otra en área de peralte y esta es la última que voy a estar poniendo aquí este para terminar lo que es la uña bueno la van poner otra en el área de peral en el área de cutícula perdón es para darle ya la uniformidad al diseño al color para que se vean bien intenso para que ya no queden huequitos sin cubrir y en esta otra vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a estar poniendo el acrílico rojo desde punta hacia cutícula recuerden que la perla del área de cutícula es más líquida o más aguadita que las demás perlas así que si se les pasa el acrílico un poco hay que limpiar solamente retirar el exceso del producto por eso el levantamiento y bueno como ustedes me pidieron más diseños este en uña corta vamos a estar haciendo bastantes diseños en uña corta traigo bastantes diseños en la cabeza este algunos muy muy padres esperando que les guste y pues bueno aquí vamos a empezar a encapsular la uña desde el área de cutícula presionamos bien llevamos de lado a lado el producto sellando bien con la punta del pincel y después difuminamos ligeramente hacia punta esto es difuminar no es arrastrar el producto porque si lo arrastramos lo vamos a quitar y no vamos a encapsular nada vamos a estar trabajando bastante porque nos vamos a estar retirando el producto que ponemos solamente lo vamos a estar retirando bueno aquí volteó el dedo y le doy lo difuminó difuminó perdón hacia cutícula y después le doy una barriguita ligera hacia punta aquí vamos a lo mismo vamos a encapsular este este dedo o esta uña de igual manera desde área de punta hacia cutícula hasta terminar esta uña de encapsular pues bueno aquí en la sugerencia en la descripción del vídeo en los comentarios me pueden dejar las sugerencias de los diseños que quiera ver tengo una petición de que si puedo hacer un diseño con la bandera colombiana creo lo voy a estar haciendo y se lo estaré subiendo para ver qué les parece a ver qué les qué si les gusta oa ver qué pasa bueno como les enseñe aquí el pincel o el pincel que voy a estar utilizando el brush para la para las uñas para hacer líneas o delinear algunos trazos vamos a estar haciendo algunos triángulos aquí en esta uña cuando tenemos pulso maraquero o que temblamos mucho que nos tembla mucho la mano yo les doy un consejo hay que agarrar aire y sostener el aire mientras que hacemos el trazo no nos vamos a quedar sin sosteniendo el aire bastante tiempo porque después se van a ahogar así que solamente es sostenerlo mientras hacemos el trazo para que más o menos nos salgan así un poco rectas y ya después cuando quieras hacer este si quieres detallar más los trazos las líneas que estás haciendo puedes agarrar tu pincel cualquier pincel que tengas y con poquito monómero o ya sea acetona puedes hacer las líneas más delgadas o a tu gusto yo solamente aquí les estoy dando una idea recuerden que yo siempre les hubo ideas no es que ustedes tengan que ser exactamente lo mismo que hago yo estas son ideas que les traigo compartiendo a ustedes y pues tomen lo que les guste o lo que les sirva así vamos a estar haciendo bastantes triángulos aquí como pueden ver alrededor de la uña casi en toda la uña trazos más o menos delgados o sea empiezan como gruesos y terminan delgados así como cuando vamos a hacer el animal print es para darle una diferencia o un detallito más a los trazos para que no se vean como otros vídeos que no se vean iguales iguales o que digan hay me copió o algo así pues no yo hago lo mío y pues aquí les traigo estos diseños que para mí estas uñas quedaron muy muy bonitas recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito darle like dejar un comentario y compartir lo que eso es muy muy importante hay que compartir para que más gente lo vea después de haber hecho estos trazos yo metí el lámpara para curar y que se y secar el gel y aquí vamos a encapsular el diseño para el momento de limar no llevarnos las líneas o los trazos que hicimos a esta uña no le puse decoración la quise dejar así sin piedritas o nada para que no tapara los tracitos esos que hice y recuerden que cuando hacemos una uña cristalina hay que poner gel por debajo de la uña también para que se logre apreciar más la transparencia y pues ya casi vamos a terminar aquí ya les mostró lo que es la lima 100 100 de fantasíneos es con la que yo estoy limando y aquí vamos a limar faldones en recto hay que poner siempre la lima en recta y después vamos a darle alineamiento a los laterales de igual manera con la lima bien recta después punta aquí ya le estamos dando una limada envolvente para ya terminar de estructurar lo que es la uña y después de esto vamos a pasar a lima a pulir perdón con el buffer de fantasíneos también el que es de doble paso ese buffer me gusta mucho porque como les digo es de doble paso con uno quitamos las rayaduras que pudiera haber dejado la lima 100 100 y con el otro le damos el pulido así como lo están viendo aquí primero estoy quitando las líneas y después voltee el buffer si se fijaron y le estoy dando la o sea estoy puliendo lo que es la uña recuerden también que cuando hacemos una uña cristalina hay que pulir lo mejor mejor que se pueda para que la transparencia se vea mucho más bonita pues bueno ya casi vamos a terminar ya solamente les voy a mostrar cómo pegó algunos cristales en una de las uñas aquí estoy sacudiendo fui me lavé las manos y aquí como pueden ver les muestro este gel el gel blanco aquí iba a ser una raya horizontal con el gel blanco pero la verdad el último me arrepentí y le hice en tono negro me gustó mucho más en el color negro porque le quedaba más al diseño conforme lo iba haciendo y por lo retiré y después se lo puse en tono negro así como van a estar viendo aquí en este en esta toma con el mismo pincelito ese delgadito de liner vamos a agarrar hacer una línea solamente para dividir la parte que quieres que quede en tono negro y la vamos a estar pintando suavemente ligeramente sin desesperarse esto es rápido pero no se deben desesperar para que los trazos le salgan más o menos como ustedes les gustan así como pueden ver ahí y después aquí les muestro lo que es la resina de fantasíneos esta resina es muy buena y este es el lapicito con el que levanto yo las piedras la resina les estaba diciendo que es muy buena esta resina pega al instante si no te pones listo y no pones la piedrita donde la quieres se pega y ya no la puedes mover solamente hay que meterlas con las alicatitas o que se yo pero hay que tener cuidado porque si es si pegamos si pega muy bien muy rápido bueno aquí estamos poniendo este las piedritas cristales del número 6 estas piedritas las vamos a estar poniendo a todo alrededor de la cutícula esto lo vamos a hacer en los cuatro de en los tres dedos que les enseño y en la cristalina como les dije no vamos a poner nada pues espero que les guste mucho este diseño que le den un like este que me dejen sus comentarios que les parece que si quieren ver muchos más vídeos así yo voy a estar subiendo más vídeos en uña corta porque veo que la audiencia que tengo les gustan más los diseños en uña corta por lo que les voy a estar subiendo bastantes así bonitos y de salón estos son de salón porque no se batalla nada nada en hacerlos los haces muy rápido y pues como te digo no se batalla nada para para crearlos aquí vamos está poniendo ya el gel de nsi que es el que estoy utilizando recuerda que antes de aplicar el gel cuando lo estás poniendo en una clienta hay que ponerle una capita de primer en el aire ejecutivo cutícula dejar que se oree y después aplicar el gel para que así tenga más adherencia este es el aceite de cutícula y este es el diseño final como quedaron las uñas esperando que te gusten que te hayan gustado bastante si lo quieres recrear recréalo compártemelo y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y te espero en otro vídeo chayito